al ganador del segundo premio de literatura infantil con la obra Las Andanzas de Vere, el señor Rudy III. Adelante por favor, un aplauso para él. Muy buenos días a todos los presentes, señores miembros. Me han pedido que hable sobre mi experiencia con el premio. Muy brevemente les voy a contar lo que ha pasado antes y después. Antes, como muchos de los que nos dedicamos a escribir, solía ir a diferentes medios, periódicos, intentando que me publicaran algo. Logré publicar algunas cosas en un periódico, unos ensayos. Meses después el periódico cerró. Espero que no haya sido por mis aportes. Ya no podía seguir publicando. Luego, me enteré de la convocatoria del Premio Nacional de Literatura Infantil. Antes ya me había presentado al Premio Nacional de Novela, sin ninguna respuesta positiva. Pero bueno, cuando uno se dedica a escribir, tiene que estar acostumbrado a las negativas. Y bueno, se convocó al Premio Nacional, me presenté y me enteré de cuándo iban a dar la respuesta y dije, voy a estar presente para ver quién ha ganado y leer al que ha ganado y así saber por qué ha ganado. Y resulta que había ganado yo. Bueno, entonces, cuando dijeron el nombre de la novela, el relato, se me perdieron las palabras por completo. Me pidieron que dijera algunas palabras en la testera, no encontraba ninguna. Solamente dije gracias, que bueno, eso era lo único que me pudo salir en ese momento. Luego de haber publicado, ahí encima me pagaron la publicación, para un escritor es como que en serio me van a pagar por escribir. Luego de haber publicado, ya no era yo el que buscaba dónde publicar, sino que ya me llamaron para que hiciera algunas correcciones, para que escribiera un cuento, etc. Gracias a la publicación viajé a Santa Cruz, a Potosí, también a Sucre, con todo pagado, mejor todavía, ¿no? Luego hubo otra reunión en Oruro, una reunión de escritores, en donde también fui invitado. Es decir, salí del anonimato gracias a este premio. Y hoy le di la mano a dos gerentes editoriales, a nuestra ministra de Culturas y a nuestro embajador de España. Todavía no me lo puedo creer. Y estoy sentado aquí, y me llaman escritor. Sí, todavía no me acostumbro a lo de... Va a hablar el escritor Rudy Terceros, ya sé quién es. Bueno, nada de esto hubiera sido posible sin la convocatoria, sin los auspiciadores. Gracias. Qué bueno tener la oportunidad de decirle gracias. De voz viva, aquí presentes todos. Y bueno, a todos aquellos escritores que quieran participar en este concurso, decirles que sí, es de verdad, te van a publicar la novela cuando ganes y te van a pagar por escribir, por hacer algo que te gusta. Y bueno, participen, manden sus trabajos. Y muchas gracias. 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 Gracias.